Ella no es poop, ella es lo que es Maya Palmosis. Quiere que el fracito la castigue. Fuma, 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 fuma este. Dime el discurso, leo. No lo pago a pensionar. Adentro de la discurso, leo. Ay, yo me lloteo. De hecho dinero para ganar. No te hagas la duda, no te hagas la duda. No te hagas la duda, no te hagas la duda. No te hagas la duda. A mí no me mientas, pero una de menta. No me haga papeles, mami, yo sé que tú inventas. Tú sé que no, pero yo sé que te entra. No te hagas la duda, si tú sabes que te entra. Tú sé que no, no, tú sé que no. Sé que te entra, sé que te entra. Le vamos a partirle al culo, a partirle al culo, 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 culo. Sé que te entra. Culo, 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 culo. Le vamos a partirle al culo, con ese culo, culo. Ella no es tú. Ella es lo que es Maya Palmosky. Quiere que el flaquito la castigue. Cabum. El castigo me clamida con lástigo. Fumo un poco de gallo. Ya me pongo elástico o erratico. Sigue moviendo lana de piloto automático. Me pongo yo maniático, actúo yo lunático. Fantastico, romanticico. Si, si, si romántico. ¿V�entor, seguimos viéndolo? Me pidió que... Sigue moviendo lana de nanakén,'es f__u. Loslando, moviendo, ve, moviendo, moviendo. Pe, 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 pe,록, moviendo l한akés. La nargen, la nargen, la nargen, la nargen, la nargen, la nargen, parque. Parque, 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 par Fuma, 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 teo, ella no es discurreo, yo lo cojo a personal, adentro de la disco un pistoleo, milla, milla, teo, mucho dinero pa' gastar. Y yo te lo dije, papi. D.A. el Kike. Ella no es book, ella es lo que es Maya Palmosis, quiere que el saquito la castigue. D.A. el Kike.